Ya estamos en verano. En tus viajes, toma todas las precauciones, disfruta tu país y recuerda que en casa siempre hay alguien que te espera. Este fin de semana en Voz TV, a las 6.30 cayendo la noche, tenemos una cita para conocer todo lo que debes saber de tu auto o moto. Zona Automotriz. Con ustedes, nuestros investigadores automotrices. Llegando ya casi al mes de abril, estamos muy contentos porque entramos con fantásticas dinámicas. Hay que irse a las redes sociales para que usted postee su fotografía con su automóvil, ya que estamos regalones. Vamos a obsequiar unos kits de embellecimiento y también unos refrigerantes patrocinados por la empresa Fernández Serán. De esa manera le damos la bienvenida a nuestros nuevos anunciantes. No son uno, tampoco dos, son tres los nuevos anunciantes de Zona Automotriz. Lo que agradecemos la confianza de esas marcas líderes que siempre nos acompañan y hacen posible que nosotros estemos en la investigación constante. Un programa genial porque hoy hablaremos de la inspección mecánica, lo importante que es revisar muy bien tu vehículo y la inspección de gases, por supuesto. Claro que sí, sobre todo para esta época del año donde hay que revisar el estado mecánico de nuestro automóvil justamente por este tiempo de verano. Y uno de esos anunciantes nuevos, y no tan nuevos porque ya han estado con nosotros, es sin duda LTH de Lupnica. Ellos inician nuevamente su temporada y su campaña con nosotros y nos vamos a trasladar hasta Juigalpa, donde están inaugurando una nueva sucursal. Tenemos el breve reporte. Muy bien, y a propósito de nuevos anunciantes, damos la bienvenida a ADENAT promoviendo su nueva marca de lubricantes EUROL. No es nueva de hecho, Mario, ya es bastante conocida en el mercado, pero acá en Nicaragua está incursionando. Bueno, agradecemos a ustedes su sintonía y vamos a continuación a conocer a aquellos que hacen posible este espacio. Este espacio de investigación automotriz es presentado gracias al decidido respaldo de Estas marcas líderes te invitan a brindar el debido mantenimiento a tu auto o moto. Zona Automotriz, también encuéntrenos en las redes sociales. Muchas de las consultas constantes que nos hacen a través de nuestras redes sociales es cuándo y por qué es importante realizar la inspección mecánica y por qué hay que cuidar el estado mecánico de nuestro automóvil. Mario se encuentra con un especialista y nos va a hablar acerca de ese tema muy importante en esta época del año y resto del año. Esta es información útil y de calidad de Zona Automotriz. En los siguientes minutos te orientamos por qué es importante la inspección mecánica y los chequeos generales en todos los vehículos del país. Para ello consultamos a los expertos en el tema, quienes están directamente familiarizados con los problemas más comunes en nuestros automóviles y cómo prevenirlos. La verdad es que una persona informada es una persona preparada y el objetivo de hacer una revisión a tu vehículo antes de salir a alguna gira o algún viaje de carretera es que debemos de estar pendientes de cosas tan importantes como si las llantas están bien infladas. Muy importante, ¿verdad? Claro que sí, porque de eso depende el coeficiente de frenado también. Correcto, la estabilidad incluso. Al igual que revisar el nivel de refrigerante, andar refrigerante y no andar agua, andar refrigerante también, más en estas altas temperaturas que se están viendo ahorita, debemos de estar pendientes del nivel de aceite. Si el de aceite está bien, porque si está muy bajo podríamos tener un problema de recalentamiento también en el vehículo. La probabilidad es que el aceite trabaja como un enfriador, lo que es el sistema eléctrico, Mario. Estamos hablando de que mucha gente puede andar fundida las luces de los headlamps o de los focos delanteros o los stop. Puede hacer que alguien no te pueda ver cuando te frenes y vos no te das cuenta. Al igual que los seres humanos necesitamos ir al médico, hacernos distintos chequeos y exámenes. Igual sucede con los automóviles. Para eso está la inspección mecánica y de gases. Esto es importante no solamente porque hay que hacerlo, sino porque lo requiere la ley. Gina le va a presentar a continuación los pasos a seguir para que usted tenga esos documentos. Y esta información es útil para usted. Año con año nosotros que tenemos vehículos debemos procurar tener este tipo de documentos en regla. ¿Y qué es esto? Muy bien, es la inspección mecánica y la emisión de gases. ¿A dónde debemos recurrir? Acá estamos con los especialistas. Don Daniel, bienvenido. Hablemos. ¿Quiénes tienen que realizar esta inspección mecánica? ¿Cuándo y por qué? Bueno, la inspección mecánica y emisión de gases, según la ley 431, se requiere todos los años para los vehículos que tengan más de dos años de inscripción. ¿Qué significa esto? Requieren lo que es su inspección mecánica y emisión de gases. Estamos hablando de vehículos nuevos, ¿verdad? Todo vehículo que en su circulación diga el año 2022 para atrás requieran dar su inspección mecánica. Los vehículos que son del año no requieren andar lo que es la inspección mecánica, ni la emisión de gases, ni el año anterior. En el mes de junio tengo que viajar fuera del país y voy por tierra y tengo que sacar mi vehículo. Es correcto, porque todos los vehículos que van fuera del país requieren, así como sacan su permiso de salida, tienen que sacar su inspección mecánica y emisión de gases. Es importante saberlo. Es correcto. Inclusive, todo vehículo que va a hacer cambio de dueño, yo acabo de comprar un vehículo, voy a hacer un cambio de dueño, requieren dar una inspección mecánica y emisión de gases a nombre del nuevo propietario. ¿Cuáles son las opciones que ustedes ofrecen? Es correcto. Nosotros tenemos el sistema de inspecciónmecanica.com, en la cual vos podés realizar tu cita para así indicarnos el día que vendría para realizar el servicio de inspección mecánica y emisión de gases y sea un proceso bastante rápido. Algo que yo acabo de enterarme, y es importante porque seguramente usted, lo desconoce, es que cuando nuestro vehículo sufre colisión, es obligatorio volver a realizar una inspección mecánica. La normativa establece que todo vehículo que tiene un accidente tiene que realizar nuevamente su inspección mecánica, porque es lógico, si mi vehículo tuvo un choque, tuvo una reparación, esa inspección mecánica no es válida. Claro, tal vez no es algo que lo apliquen mucho las aseguradoras, pero hay esos casos especiales que sí van a ser requeridos. Si ocurre que yo necesito vender mi vehículo luego que haya sufrido esta colisión para garantía del comprador y por supuesto nuestra, tenemos que constar con este documento. Es correcto, totalmente de acuerdo. Si usted va a vender su vehículo, el precio del vehículo le puede aumentar con solo andar su inspección mecánica y emisión de gas al 10. Bueno, muy bien. ¿Ustedes dónde están ubicados, don Daniel? Claro que sí, estamos ubicados en el kilómetro 6.5, carretera Masaya, entrada de la Colonia Centroamérica. Bueno, ustedes pueden venir acá a comunicarse con ellos, los teléfonos están apareciendo en pantalla, pueden contactarlos y usted con toda seguridad puede venir aquí a realizar la inspección mecánica de nuestro vehículo. Pero recuerde que si usted no tiene este documento al día, perfectamente está sujeto a que puedan imponerle una sanción, una multa a Policía de Tránsito. Es correcto. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a seguir con más acá en Sola Automotriz. Sigamos enamorados. Ya regresamos. Muy bien, Mario, muy importante esa información. Hay que tomar nota al respecto. Nos vamos a trasladar con nuestro anunciante Fernández Cera. María José, la jefa de mercadeo, nos va a mostrar un amplio catálogo de sus productos, pero específicamente los productos que se refieren al embellecimiento y el cuido de la carrocería. ¿Qué te parece si nos trasladamos con ella? Estas son las novedades de Sola Automotriz. La empresa Fernández Cera fue creada en el año 1973, la cual maneja líneas completas de equipos y materiales de empaque, aditivos, refrigerantes y desengrasantes para automóviles. Además, líquidos de freno, ambientadores y también lubricantes. En todo el país encontramos negocios como este. Empresas dedicadas al lavado y envejecimiento de vehículos como esta moto o como este otro, que es un sedán común que encontramos en cualquier parte. Y aquí tengo la familia de productos que usted puede utilizar. Usted puede comprar cualquiera de estos productos para su auto. Son productos de envejecimiento de Fernández Cera. Aquí tienen más de 30 marcas reconocidas, con calidad americana y de fácil aplicación. Bueno, hoy estamos desde uno de nuestros socios estratégicos que consumen nuestra variedad de productos. Y bueno, hoy vamos a ver incluso la aplicación correcta por parte de los especialistas, de estos productos para mantener embellecido nuestro vehículo y protegido sobre todo de estas temperaturas y del calor. Cada uno de estos productos de limpieza y embellecimiento tienen fines específicos y el catálogo es completo desde pastas, fragancias, el champú especial, abriantadores y los novedosos protectores de superficie de nuestro auto. Somos una solución, de hecho, para el mantenimiento de vehículos, tanto a nivel interno del motor como a nivel de embellecimiento. Como bien mencionaste, es cuando nuestro vehículo está expuesto a una serie de elementos que pueden perjudicar el brillo y la pintura de nuestro vehículo. Muy importante la pintura porque se opaca, pierde su brillo, su nitidez y hay un producto especial para esa pasta que le devuelve la vida. Así es, la pasta número uno, líder del mercado, Fórmula 1. No necesariamente es de uso profesional. Perfectamente, perfectamente. Son productos de fácil aplicación. Entonces, está a gusto del cliente, quien desea ir a un autolavado y aplicado por unos especialistas o perfectamente en su casa para prolongar la limpieza del vehículo. Por ejemplo, este cerámico, que sirve para proteger la pintura del automóvil e incluso los problemas que existen en el invierno, ¿verdad? Correcto. Es una pasta cerámica que lo que hace es que repele por más tiempo, ya sea la humedad, las partículas de polvo, la misma lluvia si cayera. Entonces, eso evita que las partículas se peguen en la carrocería. El brillo es aún mayor, la repelencia de partículas y de humedad es mayor, es decir, que prolongamos la limpieza por más tiempo. ¿Y los demás productos es para el interior? Los demás productos son complementarios. Obviamente, no menos importante es el interior del vehículo, limpiar lo que es el tablero y las partes plásticas o de vinilo del vehículo. Podemos utilizar el protectante Coulson, que es un excelente aliado para mantener el brillo y la limpieza interior. También es muy importante todo lo que es ya la tapicería, cuando se mancha, que nos caen residuos de suciedad o que vamos comiendo y se nos caen en el asiento, pues removemos toda la suciedad y mancha con este limpiador de alfombras de la marca Stoner, Car Care. Igualmente, damos un acabado en las llantas. No puede ser que el cuerpo ande limpio y los zapatos sucios. Desde el lavado de la Guadalupana, le voy a pedir que vayan a las redes sociales. Ahí encuentran un post en la portada de Zona Automotriz. Ahí van a encontrar la dinámica porque nosotros vamos a obsequiar, gracias a Fernando Esera, que a partir de hoy se convierte en patrocinador oficial de Zona Automotriz, lo cual agradecemos a la gerencia por confiar en este espacio, ¿verdad? Así es. Y si usted va a participar, suba su foto de su moto o de su vehículo a nuestras redes sociales. Va a haber una rifa ahí con nuestro patrocinador y ahí van a ver no solamente los ganadores de los kits de belleza, sino de los refrigerantes. Gracias, María José. Nuevamente, en nombre de Zona Automotriz, de nuestro equipo, de nuestros anunciantes, de nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a nuestro socio que nos permitió hoy estar en sus instalaciones y hacer este programa desde acá. Seguimos con más. Y mientras disfrutamos de este coquito, ¿qué les parece si en este momento nos vamos a qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices? ¿Cómo se llama usted, caballero? Luis López. Luis López. Gracias, Luis. Gracias. Llegan los refrigerantes aditivados Coulson. Formulados especialmente para proteger los componentes del sistema de refrigeración de tu auto diésel o gasolina. Solicítelos en los diversos distribuidores y gasolineras del país. Un producto líder de Fernández Cera. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees con una vigencia de hasta 3 años y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. Además, congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa. Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, te ofrecemos hasta un 25% de descuento. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Con tecnología de punta y una precisión incomparable. Te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Para todos los dueños de vehículos, sedán, taxi o particular, si tu vehículo es muy bajo y pega en todos lados, corrige esos problemas de altura con nuestros nuevos espirales reforzados de calidad japonesa y alta durabilidad, que te ofrecen una mayor capacidad de resistencia al peso, brindando una mayor altura. Te esperamos frente a la gasolinera, 2 de agosto, Pista El Mayoreo. O escríbenos al WhatsApp, 88784616 para tus consultas. Porque tu seguridad es nuestra misión. Somos Taller La Bendición. Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases. En nuestro taller, contamos con mecánica general, electricidad automotriz, venta de seguros para tu vehículo, lubricantes y accesorios, alineación y balanceo computarizado en 4D, limpieza y calibración de inyectores. Taller Automotriz La Bendición. Visítenos, kilómetro 14.5, carretera Nueva León. Distribuidor Automotriz, DizAuto. Somos los especialistas en repuestos Honda. Proveemos partes que no encuentras en ningún lado. Envío a todo el país y con crédito disponible. DizAuto. Estamos en Facebook. Cotice hoy. Autopartes Managua. Una nueva forma de adquirir tus repuestos automotrices. Ofreciendo a talleristas y público en general, partes de vehículos coreanos y japoneses. Con precios que hacen temblar a la competencia. Somos la capital de los repuestos. Autopartes Managua. Es fácil ubicarnos. La batería convencional LTH es con fiabilidad en el arranque. Mientras que la AGM permite alcanzar el máximo poder sin disminuir el desempeño. Mayor resistencia a la vibración y además es libre de mantenimiento. Distribuye en Nicaragua Lupnica. Y recuerda, LTH, energía que no se detiene. Este equipo somos un grupo de investigadores. Y nuestro trabajo solamente es posible gracias a esos anunciantes que usted acaba de ver. Si tú tienes una empresa, un emprendimiento automotriz, con mucho gusto podemos apoyarte. Póngase en comunicación con nuestro equipo de producción. Ahí está apareciendo en pantalla nuestro WhatsApp. Bueno, y vamos a continuar justamente con Lupnica. Ellos son nuestros nuevos anunciantes. Bueno, no tan nuevos porque ya han estado con nosotros en otros momentos. Pero a continuación nos invitaron a la inauguración de la nueva sucursal en Juigalpa. Lupnica representa la marca Líder LTH. Estas son las novedades de Zona Automotriz. Como este es un espacio de carácter nacional, nos trasladamos a Juigalpa, Chantales, donde se acaba de aperturar este centro de servicios LTH de Lupnica. Sí, LTH es una marca. Con soporte técnico porque se invierte mucho en el campo del desarrollo de ella misma. Tenemos mejoras constantes y tenemos otra marca que es para el mercado de precios, que es Crono. Es una batería que a nivel de esas líneas es muy buena. Una ubicación estratégica en esta zona productiva y con este nuevo centro de servicios se garantiza una cobertura total y promociones. Ustedes están ofreciendo promociones. Qué atractivos tenemos para quienes los visiten en esta nueva sucursal. Una ventaja de ser cliente de nosotros es que no solamente las promociones son por mes, sino que las promociones las tenemos de enero a diciembre. Permanentes. Siempre. Con nuevos descuentos y sorprendemos siempre a los clientes con diferentes precios y diferentes promociones. Yo me dedico a reparar la parte eléctrica de los vehículos y entonces yo también tengo un negocio de reparación de vehículos y también quería vender batería. Entonces ese amigo me dijo, mirame y te recomiendo esta marca. Y entonces comencé a trabajar, la busqué, fui a Managua y allí logré investigar sobre esta marca. Y comencé a trabajar con ella, he tenido una buena experiencia, la verdad. Y sobre todo, pues la seriedad que da en mi trabajo y la responsabilidad que cuando recomiendo esta batería y la garantía que ellos ofrecen, pues la verdad ha sido muy satisfactoria para mí y para mis clientes. Garantía, calidad y soporte técnico. LTH Juigalpa brinda los servicios extendidos a sus consumidores. Llegamos con una cobertura prácticamente total, occidente, suroriente, centro, bluefield y puertocabeza. Cobertura nacional. A través de distribuidores. Al funcionar como un centro de distribución, se garantiza que el distribuidor la oportunidad de vender baterías LTH no la pierda porque si no la tiene él, viene aquí a nuestro centro de distribución a retirar. LTH es una marca posicionada en el mercado de baterías. Y aquí queda demostrado porque son líderes en este rubro. Les damos la bienvenida a nuestro programa nuevamente y felicitamos por esta nueva apertura. Sabemos que este es un lugar donde estratégicamente van a atender a sus clientes potenciales y también a sus proveedores, ¿verdad? Claro que sí. No solamente cubrimos a los clientes de la zona local de Juigalpa, sino que también toda la zona central. Frente a la iglesia Los Mormones. Bueno, muy bien. Nuevamente, felicidades por esta apertura. Usted siga con nosotros porque más adelante traemos más información útil y de calidad acá en Zona Automotriz. Estamos dando la apertura oficial del centro de servicio LTH acá en Juigalpa, Chontale, acompañado de un distribuidor nuestro. En días pasados, la empresa ADENAT ha hecho la invitación especial a Zona Automotriz como medio especializado en temas automotrices para poder dar la cobertura del lanzamiento de su marca de lubricantes EUROL. Mario está ahorita conversando con su representante comercial de la marca que viene desde Holanda y habla de las bondades de este producto. Nos vamos con Mario. Este evento contó con invitados como mecánicos y dueños de lubricantes del país. La presentación estuvo a cargo de los directivos de la importadora ADENAT y los representantes directos de EUROL. El gerente de mercadeo de esta marca, Alberto Barrantes, nos aseguró la calidad del producto EUROL será determinante en su penetración en el parque vehicular de Nicaragua. Estamos muy contentos por ampliar nuestra gama de productos en la empresa y la gama de lubricantes a productos de este nivel. Entonces es un gran avance para nosotros traer productos de verdad de primera calidad. Primera calidad porque tengo entendido que este producto ya está probado en toda la región. Es correcto, está probado en toda la región, está en un sinfín de países en el mundo, más de 90. En toda Centroamérica ya lo tenemos y ahora ha llegado aquí a Nicaragua. Por su parte, desde los Países Bajos, Mark Potsman, coordinador de negocios de la región, nos habla en exclusiva a este medio, el único que brindó cobertura exclusiva a este lanzamiento. Como es multiuso, aquí el Toyota Hilux, que aquí se comercializa mucho, tiene un paquete hasta un empaque exactamente desarrollado para eso, porque viene de 6 litros. Que como esto tiene el tanque de aceite de 5.7 litros, entonces no hay que hacer problemas con un 5 litros y después agregar un litro. Vean qué bonito. Ustedes están viendo en pantalla cómo es la presentación de este, vamos a decir, bidón. Formulamos todas las formulaciones que tenemos ahí en la planta, más que 650 formulaciones diferentes. Y con algunos productos de excelente tecnología llegamos aquí en Nicaragua para quedarnos. Fue un encuentro muy interesante, ya que los mismos dueños de Lubricentros expresaron sus inquietudes, las que fueron aclaradas por los expertos de Eurol. Nosotros somos los mayores consumidores como talleres. Como talleres hacemos múltiples cambios de aceite a diario, semanales o mensuales. Entonces debemos de estar al tanto y es responsabilidad de nosotros saber qué productos estamos aplicando. ¿Qué recomendación o qué garantía le podría dar usted un consejo a esos nuevos Lubricentros y talleres que apenas van a conocer de esta marca? Pues bien, es muy sencillo. Es una marca con un buen paquete de aditivos, muy reconocida, casi 50 años en el mercado. En Europa, muy reconocida en muchos eventos, en Dakar y en Motovelocidad y todo el asunto, como nos estuvieron explicando. En Zona Automotriz, damos la bienvenida a esta marca europea de altísima calidad, a los nuevos anunciantes de este programa. En la próxima edición, estaremos rifando en nuestras redes sociales, 5 kits de termos y souvenirs de Eurol. Atentos a nuestras redes sociales. ¡Eurol! Seguimos en pleno verano y yo te veo como quemadita. Así es, Madre, aprovechando el tiempo al máximo entre entretenimiento y trabajo. Así es. Y además, porque nosotros queremos aprovechar que en esta semana que Zona Automotriz estuvo full trabajo, trayéndole las mejores ofertas y obsequios para ustedes, la empresa Fernández Cera nos trae nada más y nada menos que 12 kits de embellecimiento y cuido de carrocería de su automóvil. Además, 18 unidades de presentaciones en galón de refrigerante de la marca Coulson. Vaya ahorita a nuestras redes sociales, participe en nuestra dinámica solo subiendo una foto con usted, de su auto o su moto. A continuación, vamos a ver esos patrocinadores, los que hacen posible este espacio. Llegan los refrigerantes aditivados Coulson, formulados especialmente para proteger los componentes del sistema de refrigeración de tu auto, diésel o gasolina. Solicítenlos en los diversos distribuidores y gasolineras del país. Un producto líder de Fernández Cera. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz, que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees, con una vigencia de hasta 3 años y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. Además, congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa. Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, te ofrecemos hasta un 25% de descuento. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los sebáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Para todos los dueños de vehículos, sedán, taxi o particular, si tu vehículo es muy bajo y pega en todos lados, corrige esos problemas de altura con nuestros nuevos espirales reforzados de calidad japonesa y alta durabilidad, que te ofrecen una mayor capacidad de resistencia al peso, brindando una mayor altura. Te esperamos frente a la gasolinera, 2 de agosto, Pista El Mayoreo. O escríbenos al WhatsApp, 88784616 para tus consultas. Porque tu seguridad es nuestra misión. Somos Taller La Bendición. Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases. En nuestro taller, contamos con mecánica general, electricidad automotriz, venta de seguros para tu vehículo, lubricantes y accesorios, alineación y balanceo computarizado en 4D, limpieza y calibración de inyectores. Taller Automotriz La Bendición. Visítenos, kilómetro 14.5, carretera Nueva León. Autopartes Managua, una nueva forma de adquirir tus repuestos automotrices. Ofreciendo a talleristas y público en general, partes de vehículos coreanos y japoneses, con precios que hacen temblar a la competencia. Somos la capital de los repuestos. Autopartes Managua. Es fácil ubicarnos. La batería convencional LTH es con fiabilidad en el arranque, mientras que la AGM permite alcanzar el máximo poder sin disminuir el desempeño, mayor resistencia a la vibración y además es libre de mantenimiento. Distribuye en Nicaragua, Lupnica. Y recuerda, LTH, energía que no se detiene. DINAMIC, te mantenemos en movimiento. Y cerramos esta semana mayor, semana de vacaciones, Mario. Sí. Donde estoy segura que todos ustedes aprovecharon esta información que tuvimos a lo largo de esta edición, porque hay que cuidar nuestros automóviles. Y estaba observando, Mario, en nuestras redes sociales que están bastante dinámicas. Y es que se debe a las promociones y premios que tenemos ahorita en este momento, cortesía de Fernández Cera. 12 kits de embellecimiento y 18 galones de refrigerantes, cortesía de Fernández Cera. Refrigerantes Culsom, que son patrocinadores de este programa. Y la próxima semana tengo estos envíos. Estos lindos kits están disponibles en la dinámica que usted va a ver en las redes sociales. Por el momento, Gina, nos vamos y nos vemos. Cuídense en estas vacaciones. Son Automotriz en las redes sociales y todos los fines de semana. 6.30 de entrada a la noche en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Único espacio que presenta información útil para los que tenemos autos o motos. Zona Automotriz.